Te doy la bienvenida nuevamente al canal, a este nuevo vídeo sobre meditación express. Voy a acompañarte estos minutos para explicarte qué es y cómo poder realizarla. Muchas de las personas que me seguís aquí en Estrella Polar, me habéis comentado que si os hace complicado meditar, o incluso que os falte el tiempo a lo largo del día, por lo que os traigo esta idea de meditación en un minuto, para que puedas realizarla en cualquier momento que puedas necesitar. Cuando sientas estrés, nervios, enfado, falta de paz mental, ganas de inspiración, o incluso simplemente ganas de dormir. Puedes pensar que un minuto es poca cosa, pero realmente es un minuto básico, y puedes sacarlo de tu tiempo cada vez que lo necesites. Trata de buscar un minuto que sea solo para ti, para que comencemos. Vamos a empezar, así que trata simplemente de sentarte notando los pies paralelos en el suelo. Siéntate con rectitud, pero sin rigidez, e imagina tu cabeza levantada, como si estuviese fuera de este mundo. Mantén tus manos quietas, en la posición que desees, y en este minuto simplemente trata de prestar atención a tu respiración. Aunque sea solo un minuto, es posible que puedas llegar a distraerte. Y esto no significa que estés haciéndolo mal, es completamente lógico. Lo único que debes de hacer es volver a centrarte en tu respiración. Va a sonar una campana para que sepas cuándo comenzar y acabar tu minuto de meditación. Ahora, cierra los ojos. Puedes sonreír si lo deseas. Gracias. Quiero que pienses en cómo te sientes ahora mismo, mientras abres los ojos. Quizás sientes más paz, menos ruido mental. No está mal, ¿verdad? El objetivo de este minuto es demostrarte el gran cambio mental que puedes obtener en tan solo 60 segundos. Ahora, puedes usar este, tu minuto mágico, cada vez que lo necesites. Comparte conmigo tu experiencia en los comentarios. Gracias por haber llegado al final del vídeo. Un abrazo enorme.